Luego de su asistencia al cambio de poderes en Perú, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llegó a Argentina para realizar una visita de Estado. A partir de este viernes, el mandatario inició sus actividades oficiales con la colocación de una ofrenda floral en la Plaza General de San Martín y la recepción de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires. Más tarde sostuvo un encuentro privado con su homólogo argentino, Mauricio Macri, en la Casa Rosada, y en la que participaron comitivas de ambos países. Tras el encuentro, ambos mandatarios se tomaron la fotografía oficial y atestiguaron la firma de 17 acuerdos de entendimiento en materias como seguridad social, educativa, ciencia y tecnología, agroalimentación, pesca y acuacultura, vitivinicultura, transporte, así como la profundización del acuerdo comercial que tiene suscrito México y Argentina. Hay un profundo compromiso de ambos de cambiar este acuerdo estratégico que llevaba 10 años casi dormido en algo que se transforma en una herramienta concreta para generar crecimiento, desarrollo en ambas comunidades. Así que festejo también que vayamos a profundizar el AC6, que son los acuerdos de comercio que tenemos vigentes, en camino a cada vez una mayor integración. Hoy estamos aquí dando un nuevo impulso y construyendo una nueva etapa en la relación entre Argentina y México, una relación que ambos gobiernos queremos significarla por un mayor entendimiento, un mayor acompañamiento a partir de tener una visión compartida de la ruta que nuestras sociedades deben de tener y nuestros países para alcanzar mayor desarrollo, mayor justicia social, para ampliar las oportunidades de realización. Especialmente en este momento, querido Enrique, donde la Argentina, como hablábamos, emprendió una etapa de cambio, una etapa de diálogo con el mundo, en el cual México aspiramos a que tenga un lugar preponderante. Quiero decirle a Mauricio que, en primer lugar, México reconoce en él y en su liderazgo esta visión de cambio y de transformación para su país. Y que, como en México está ocurriendo, sabemos que todo impulso de transformación y de cambio positivo para nuestras sociedades tiene resistencias, se asumen costos, pero son positivas para que esto depare a nuestras sociedades oportunidades de mayor desarrollo. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, le impone al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Enrique Peña Nieto, la condecoración de la Orden del Libertador San Martín en el grado máximo de collar. En este momento, el señor presidente mexicano le impone al señor presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, de acuerdo con el Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, la condecoración mexicana en el grado de collar. Dentro de las actividades del presidente Enrique Peña Nieto, se prevé su visita al mural Ejercicio Plástico de Siqueiros y su asistencia al Foro de Negocios México-Argentina. Con información de Susana Cerezo, Notimex.